La lluvia que cae Tal vez esté mojando tus cabellos Negros, negros Como este abismo que mi alma llegó Negro, negro Como este abismo que mi alma llegó Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo esa boca que reía Cuando nada me importaba Ah, porque entonces Eres mía Sofro el amor Mía de ser solo Con mi espera, con mi muda Y se apruebe la anforía Mientras van a subir dibujando No recuerdo que a ti Al bajo paso matará El tiempo me ha dicho El tiempo Que pueden su correr Borrarlo todo Nunca Tiempo Podrás echar A mis recuerdos Loco Nunca Tiempo Podrás echar A mis recuerdos Loco El amor El im늬 grupal El elimino El viento Lluvia El vino El viento El vino Que no Lluvia El vino El viento Un recuerdo de esa boca que reía cuando nada me importaba Porque entonces eras mía, sufro nada Y antes de estar solo, con mi pera, con mi toda chisa cruel, me la buforía Y en las manos subí a dibujarlo, los recuerdos que había, lo poco a poco matará Y en las manos subí a dibujarlo, los recuerdos que había, lo poco a poco matará